El Mesías Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo, le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre, sino por mí. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador.